Estamos haciendo una convocatoria para aquellas personas que quieran dictar un taller o coordinar un taller lúdico literario para niños. La biblioteca desde hace muchos años tiene siempre sus talleres literarios para niños. Bueno, se han suspendido durante la pandemia porque no podíamos hacer estas actividades presenciales. Pero bueno, este año es nuestra intención que el taller vuelva a funcionar y por eso estamos convocando a aquellas personas que quieran acercar su proyecto, su propuesta de taller para después sí poder convocar a los niños que están interesados, que sabemos que hay varios que ya nos han preguntado. Pero bueno, por el momento estamos a la búsqueda de la persona que coordine el taller o que lo dicte y que nos acerque su propuesta. Bien, ¿hay alguna condición particular que la persona sea profesional, que sea docente, que sea estudiante de alguna carrera docente, que tenga algún título relacionado con la lengua y la literatura? ¿Hay algunas condiciones con respecto a eso? Bueno, nosotros pensamos que justamente la propuesta puede interesar a profesores de lengua y literatura, docentes de nivel primario, de nivel inicial o personas formadas en promoción de la lectura, en narración. Pero bueno, es abierto, digamos, lo que se va a valorar es, sobre todo el proyecto que presenten, que sea, digamos, enriquecedor para los niños que puedan participar. ¿De qué manera pueden presentarlo el proyecto? ¿A través de alguna página? ¿A través de un mail? ¿Cómo es el sistema? Claro, pueden acercarlo aquí a la biblioteca o pueden enviarlo por mail a biblioteca.centrorribadavia.com.ar Y bueno, les pedimos que tengan en cuenta que el taller va a estar orientado a niños de 9 a 12 años, divididos en dos grupos por edad. Es decir, que sería para dictar tres horas semanales en dos días de una hora y media, digamos, en dos grupos de una hora y media. Y bueno, les pedimos que presenten su propuesta y que incluyan en la propuesta el costo de sus honorarios. Me decías que pueden ser dos personas juntas que presenten un proyecto, es libre. Sí, eso es abierto, digamos, porque a lo mejor hay dos personas, por ejemplo, que quieren trabajar juntas o que quieran compartir. De hecho, lo hemos tenido en un momento funcionando así, con dos personas a cargo. Así que eso es abierto. Cualquier cosa pueden consultarnos también por el mismo mail o al teléfono 422-129. Y te pregunto, Cecilia, ¿los horarios en que se van a dar estos cursos nacer? ¿Por la mañana o por la tarde? Sí, la idea es que el taller debe funcionar a partir de aproximadamente las 6 de la tarde porque de esa forma se abarcan todos, digamos, pueden participar todos los chicos. Por el tema de que las distintas escuelas tienen diversos, distintos horarios. Hay chicos que van a la mañana, hay chicos que van a la tarde. Entonces, por eso siempre para esa edad se plantea el horario de a partir de las 6 de la tarde para que todos puedan participar. Más allá de lo que es la lectura, puede haber creatividad en un montón de cuestiones con respecto al taller en sí. Sí, sí, la idea es esa, es que la propuesta para los chicos vaya más allá de leer un cuento o una novela o escribir un cuento o escribir una poesía. Bueno, sabemos que hay otras actividades recreativas, artísticas, que se pueden conjugar muy bien con la literatura. Y la idea principal del taller es que los chicos tengan un acercamiento a la literatura y que gusten de la literatura y que después del taller quieran seguir leyendo, quieran buscar, quieran investigar por su cuenta. Entonces, bueno, dentro de esa temática nos gustaría que fueran las propuestas que, bueno, ya cuando quieran pueden ir presentándolas. Después la comisión directiva, por supuesto, va a evaluarlas para tomar la decisión. ¿Hay algún límite de tiempo, alguna fecha estimativa para cerrar lo que es la convocatoria? Y queremos que durante el mes de marzo se presenten las propuestas para después ya poder evaluarlas y arrancar cuanto antes con la actividad.